Hola, soy Luis Mayo y hoy he venido a la Desa de la Villa a dar un paseo con Ramiro Fernández Saus. Mirad, hoy os traigo dos libros que son una preciosidad, porque en ellos Ramiro realiza ilustraciones a partir de textos de Gianni Ristos, que es un poeta griego ya fallecido que tiene una vida muy azarosa, es un luchador por la libertad y en este caso además los textos de Gianni Ristos han sido seleccionados y traducidos por Calvo Serrayer. Son unos libros muy bonitos, veis que me he venido acompañado de una de las pinturas de Ramiro y en ellos me hace mucha gracia porque tienen un punto erótico. Yo me acuerdo cuando era joven que se hablaba mucho de la diferencia entre pornográfico y erótico. Yo diría que pornográfico es más solitario, más fisiológico y lo erótico tiene algo de compartir, de complicidad, que yo pienso que resulta muy interesante en estos libros. Los textos de hecho son una belleza, parece mentira que un hombre que ha tenido una vida tan dura en la cárcel, en campos de concentración, haya realizado una poesía tan bella. Veis que la obra de Ramiro es explícita y muy bien pintada y veréis que también tenemos una obra de él original y firmada, que es una auténtica preciosidad. Una obra muy bonita, veis que hasta tiene como manchas de café en ese mundo al que nos conduce Ramiro. Entonces yo me imaginaba en compañía de esta dama de Ramiro y con este libro, fijaos, dedicado a la delicia de tu aliento. Es una preciosidad la propia dedicatoria. Yo me imaginaba regalar este libro, ya os digo, con estos dibujos preciosos que no os quiero enseñar del todo, quiero que los entreveáis solo. Me imagino regalarlo a una persona que te gusta mucho en el momento ese en que estás tirándote los tejos, que todavía no ha salido el noviazgo y decirle, mira, has visto este libro, es para ti. Mira, tú te atreverías a hacer esto y que te dijera esta persona a la que tú quieres gustar. Qué sinvergüenza eres. Eso sería muy buen camino. Y lo mejor de todo es que después de regalarle tú este libro, le podrías decir, oye, pues tú me puedes regalar el otro. Y así tenemos los dos. Este sería, veis, el de Desnudez del Cuerpo y Pequeña Suiz en rojo mayor. También del mismo Gianni Rissoth, con esa poesía tan preciosa. Y en este que te regalaría la persona a la que quieres gustar, los versos son también más bonitos, pero los dibujos de Ramiro son más contenidos, son más sugerentes. Aparecen como elementos, un joyero, fijaos la firma de Ramiro tan preciosa, que, bueno, te hacen pensar en esta persona a la que tanto deseas, ¿no? Os leo un verso de Gianni Rissoth para terminar. La uña de tu dedo meñique más inmensa que la mar. ¿A qué viaje me arrastras? ¿Has visto? Es dos libros para iniciar ahí un romance. Adiós desde la adesa de la villa.